Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nada más para comentarles, el día de hoy tenemos el segundo capítulo de este episodio de Quítate la Máscara. En esta ocasión quiero presentarles que para mí es un gusto, es un honor tener la presencia de alguien a quien yo he visto su caminar dentro de Alcohólicos Anónimos a lo largo de ya algunos años. Me gustaría hacerles mención que él está al frente de una clínica y que el día de hoy el interés es precisamente en conocer cómo es que él, de que llega a Alcohólicos Anónimos, logra crecer tanto y de tal forma en muchos aspectos de su vida y qué cosas han sido las complicadas o las dolorosas como por las cuales él en algún momento pudiese haber titubeado de si permanecer o no permanecer en Alcohólicos Anónimos. Quiero presentarles a un amigo mío, mi padrino actualmente, el es Carlos Suárez, me gustaría que te presentaras. Hola, buenas tardes, soy Carlos Suárez, ahorita el qué bonito. Muy bien, fíjate, yo platicaba como esta parte contigo previo a la entrevista, de decirte aquí, aquí se trata de quitarnos la máscara, güey, ¿no? Se trata de soltar el papel del líder, del padrino, de todo eso y me gustaría mucho hacerte la invitación para que te puedas quitar la máscara y conocer a Carlos el humano, Carlos el padre, Carlos el amigo. Ay, papá, ¿eh? Yo haya tenido la visión o se me haya ocurrido la idea de poder entrevistarte es porque hay muchas cosas que yo admiro de ti, ¿no? Yo he podido ver justamente tu caminar y creo que es una parte importante. Me gustaría que empezáramos como con la parte de por qué llegas tú a Alcohólicos Anónimos, todo lo que giró en torno, si nos pudieras comenzar a platicar. Díganme que cuando yo empecé a consumir fue a los 15 años, ¿no? Al principio todo fue como juego, como con la banda, yo creo que a muchos nos pasa lo mismo al empezar a tener como esa conducta social, ¿no? En el tema del deber. No me daba cuenta que despertaba ciertas cosas o ciertos movimientos o situaciones emocionales dentro de mi organismo, pero la vida cursó hasta que cumplí yo 25 años. Fue cuando mi enfermedad se volvió más, más, más insidiosa, más intensa. Este, ese último año la verdad es que ya consumía 3, 4, 5 veces por semana, ya no había manera como de calmar como el tema. O sea, espérame, perdón, perdón que te interrumpa, o sea, pero eran, eran peditas o era de echarte tres caguamitas o eran pedas así de, 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 wey, qué pedo otra vez. Es que eran como, como pedas en pausa, ¿no? Porque me ponía pedo y luego, este, me levantaba a curármela, trataba de reponerme un día y luego volví a poner pedo el siguiente, ¿no? Entonces eran como, como pausas que hacía, pero empezaron a haber muchos problemas dentro de la casa, ¿no? Yo vengo de una familia donde tengo a papá y a mamá y este, y ya los problemas familiares se intensificaron mucho, ¿no? Ya había violencia dentro de la familia, este, de mi parte hacia ellos, este, y yo empecé a hacer juramentos, ¿no? Juramentos de tres meses, este, paulatinos, desafortunadamente. Así de, ¿sabes qué? Te juro que dentro de tres meses me pongo otra igual, ¿no? Yo veía que eso no me funcionaba, la verdad es que nunca, nunca vi que me funcionara, este, cumplí uno, pero pues el día que cumplí ya estaba bebiendo en Xochimilco, ¿no? Eso. Y este, y pues bueno, yo llego a Alcohólicos Anónimos un 11 de noviembre, pero no puedo dejar de beber, o sea, yo iba de lunes a viernes a AA y el fin de semana pues volví a consumir, ¿no? Ok. Y entonces el 11 de diciembre dejo de consumir, este, de manera cortante y duro seis meses y tengo una recaída para el mes del 11 de mayo, ¿no? El 11 de mayo yo recaigo. Después del 10 de mayo, pues para no echarlo a perder, ¿no? Sí, ya di el regalo, ya me porté bien mamá, este, pero nos vemos luego. Ya cumplí con Navidad, año nuevo 10 de mayo y ya. Cumpleaños ahora sí, vamos a darle. Entonces, este, yo me caso en esa fecha con mi actual esposa, este, teníamos ya seis años de novios, me caso por la iglesia y por pendejos también. Sobre todo, sobre todo, porque no sabía de dónde me estaba metiendo. Ok. Y para el día 20 de, este, de julio, yo empiezo a consumir y ya no dejo de consumir, o sea, estuve tomando como toda la semana, ¿no? Ok. Entonces, llegué el día domingo y empecé a drogarme, a consumir alcohol, este, y, pues, al poco, las pocas horas pierdo de mi cabeza, de mis lagunas, porque ya las lagunas eran, ya no eran de una hora, ya eran de cuatro o cinco horas, o sea, ya estaba como muy desorientado en ese tema. Y, este, y, pues, ya no, de una manera u otra llego a mi casa y algo que fue como el parteaguas para poder llegar a este, a estos lugares, a donde ya, como un todo, fue que, pues, la persona que yo creo que confiaba en mí, que me entregaba como todo el amor, que me entregaba como todas sus atenciones, pues, me decía ese día, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, ¿no? Y eso me, ay, hijo de su madre, estás cabrón, y eso me partió, me partió, me partió, este, y me hizo como, este, hacer conciencia, ¿no? Y fui a buscar otra vez a los AA, ¿no? Y, pues, como todo alcohólico, dije, este, pues, estoy dispuesto a hacer lo que sea, y, pues, hasta el día de hoy hago lo que los alcohólicos me dicen, ¿no? Fíjate, fíjate, fíjate el tamaño de emociones que acaban, porque yo la acabo de percibir como tal, el, el hecho de, 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 de tú tener una idea de lo que se puede hacer en Alcohólicos Anónimos, y, y yo creo que, que en esta, en esta parte hay, hay muchos de nuestros seguidores que van a poder hacer click con esta parte de, de que a veces sientes que estás en el lugar indicado, pero no terminas de hacer todo como, como te lo indican. Hay, hay algo que yo he escuchado mucho dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, que dicen que comúnmente las recaídas son, son peores. Tú dices, estás en un periodo de seis meses, recaes, te avientas una semana en, 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 en la, en la bebida, tocas un, 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 un lugar que seguramente no habías pensado que ibas a tocar, y eso te, te catapulta a llegar a Alcohólicos Anónimos. A tu llegada a Alcohólicos Anónimos, en esta ocasión, que hasta, desde ese entonces, a la fecha, han pasado ya trece años, trece años en los que tú ya no has vuelto a beber, ¿cómo fue ese regresar? ¿Qué tan complicado fue para ti el volverte a formar, o el volverte a acercar, aún sabiendo que habías hecho lo que habías hecho? ¿Cómo fue? Fue complejo porque siempre he sido una persona muy, muy soberbia, muy ególatra, el, el pensar que no me podían ayudar, pues, porque yo estudié, ¿no? Porque yo, yo ingeniería, y que medicina, y que en ese momento estaba, eh, a punto, en el último año de odontología, pensé que, que, que la vida la tenía aquí, o sea, que, que, que todo lo que yo hiciera pensara o actuara, o sea, iba a dar una reacción positiva. ¿No? El, el, entrar a doble A y, 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 y entender que ellos me iban a enseñar a vivir, híjole, fue bien complejo porque, este, pues, en ese tiempo mi padrino no, no tenía ni la secundaria, mano, ¿no? Y entonces, pues, era, era una onda de, de, de meterme como, como a mi nivel de, de, de humildad y enseñarme lo que él sabía en ese momento, ¿no? Lo que me podía dar en ese momento. ¿Qué edad tenías tú ahí, Carlos? Llegué a los veintiséis años. Veintiséis. O sea, estamos hablando que a los veintiséis años tú ya estabas sentado a punto de terminar una licenciatura, y la persona que te estaba guiando era, eh, alguien que no contaba a lo mejor con el, el nivel académico, pero, eso no implica que no tuviera conocimientos en otra área. Te decía yo, ¿qué tan complejo fue el, el, el primer año? No sé. El primer año fue complejo porque, pues, yo, yo, no sé, este, entendí que, más bien no entendía que debía de ser obediente, ¿no? No entendía que, que no debía de desafiar lo que, en ese momento los doble A me enseñaban. Y, y tomé decisiones equivocadas en muchos aspectos, ¿no? En el tema de, de casa, ¿no? La violencia intrafamiliar, en el tema de, de someter, ¿no? Una pareja, en el tema de, de tener, querer tener control de mis padres, de mis, de, o sea, sentirme como gerente de la nación y poder creer que yo podía todavía gobernar sobre la gente, sobre sus decisiones y sobre lo que ellos hacía, ¿no? En su vida. Eso me costó demasiado trabajo entender que, pues, dicen los axiomas de doble, ¿no? Vive y deja vivir, ¿no? O sea, dejar vivir a los demás para mí fue un, 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 un pedo, ¿no? ¿Cómo lo logras? Eh, lo logro a través de entender que el 99% de mis problemas era por estar de metiche en la vida de los demás y solamente el 1% era mi vida como tal, ¿no? Y enfocarme a mi vida fue lo que me empezó a ayudar a, a seguir adelante. Ok, fíjate, eh, por lo que yo voy entendiendo, llegas, desde ahí te vuelves a mantener sin consumir, eh, por lo que yo puedo percibir y también quiero aclarar, eh, yo, yo, yo lo, yo lo vi o yo te vi en algún punto de, de, de parte de ese proceso o te he visto en episodios como de ese proceso y siempre yo he podido decir que tú eres un güey que, 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 que sigues el camino que te van marcando, ¿no? Pienso que parte del éxito y, y, y que yo creo que, que, que es algo en lo que yo también tengo hoy que poner atención es justamente esa parte de, de, a través de tu obediencia, obediencia, ¿tú consideras que la parte medular de, 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 de que el día de hoy tengas tú 13 años de estar sin consumir sea la obediencia? Porque yo en alguna ocasión te he escuchado hablar de, de la, la obsesión, ¿no? Que a veces el ser obsesivo con ciertas cosas, la disciplina mata a ciertas otras cosas. Me gustaría que nos pudieras ampliar un poquito esa parte. Bueno, yo creo que es una combinación de ambas porque, o sea, yo, cuando pido una sugerencia, a mí me enseñaron que cuando se pide una sugerencia se ejecuta, ¿no? No se replica. Entonces, cuando pedía la sugerencia la tenía que llevar a cabo. O sea, mi cabeza se enfocaba a llevar a cabo la sugerencia y después hacerlo repetidamente hasta tener un resultado. Sea positivo o negativo, este, ya sabías, ¿no? Ya te habías llegado a un lugar. Si yo no seguía la sugerencia, pues hacía otras cosas o brincaba de un lugar a otro, ¿no? De lo que yo pensaba y lo que pensaba mi padrino y no llegaba a ningún lado. Entonces, cuando pedía la sugerencia me volvió obediente y luego lo hacía disciplinadamente para repetirlo y poder llegar al nuevo punto. Ok, ¿tú consideras que hay un punto en el que tú te das cuenta que estás haciendo bien las cosas o durante el proceso has titubeado? ¿Cuál ha sido esa parte? No, sí, siempre se titubea. ¿Qué dices? No, no, no. Si ahorita no quería venir, dices. Siempre, sí, no, siempre se titubea porque, este, a lo que más le hago caso es a mi cabeza, ¿no? Y por ahí escuché que la palabra mente significa miente y entonces cuando mi cabeza me empieza a dictar cosas pienso que es el llamado de Dios, este, mi instinto, este, mi sexto sentido. Y entonces es cuando digo, a ver, no, no, espérate, o sea, me vuelvo a meter dentro del carril y trato de trabajar sobre, sobre lo que me habían, como me habían indicado en ese momento, ¿no? Ok, en todo esto, a la par de todo esto, por la primera pregunta que tú me contestabas, tú te casas y obviamente pues sigues viviendo con tu esposa. Hasta la fecha es algo que al menos yo puedo dar por un punto muy a tu favor el hecho de que tú conservas tu matrimonio, ¿no? Actualmente, digo, la situación actual o los problemas sociales más comunes es el divorcio, la violencia y más en una persona que tiene la enfermedad que yo tengo, ¿no? Separaciones, división y cosas de esas. El punto que tú mencionabas al principio y en algo que yo percibí esa emoción de, ay, güey, ¿no? Otra vez llegó esa emoción del recuerdo de saber que tu pareja te estaba diciendo, ya no puedo. Quiero pensar que tu pareja es parte medular de tu proceso, ¿cómo nos puedes? Sí, fue parte medular desde el inicio, ¿no? Que ella fue la primera que me dijo, busca ayuda, güey, ¿no? O sea, estás loco, ¿no? Así que hiciste, ¿no? Sí. Este, de hecho, ella me acompañó a doble A la primera vez, se sentó conmigo casi una semana, güey, a escuchar juntas. O sea, ¿entró contigo a juntas? Entró conmigo a juntas porque, pues, la verdad es que bien cobarde. ¡Taca madre, güey! De hecho, me dije que se quedara ella, yo me iba a ir a otro grupo, ¿no? Este, y después cuando ya tengo la recaída, ya llegué yo, yo solito, pero siempre me ha apoyado. O sea, sería el colmo que también, pedo, quieres que te regresara, ¿no? Ahí se los trajo. Se los trajo en una carreta, güey. Este, llegué la siguiente vez y creo que ella fue medular porque me ayudó en todo. O sea, me ha ayudado en no faltas a tu punta, este, déjame a los niños, tú lánzate. O sea, me ha ido apoyando todos los procesos de vida. Hoy, ahorita en la clínica que estoy casi de tiempo completo, o sea, todo el tiempo estoy acá, estoy más tiempo acá con la familia a veces. Pero, pero siempre ha sido, o sea, como parte de mi estructura, ¿no? De la estructura de mi formación en doble A y creo que es súper importante para todas las familias, ¿no? Que tengan siempre alguien como ahí apoyándolos en esa parte. Fíjate que, que en este sentido yo puedo hacer mención, eh, que más de una persona que nos está viendo ahorita se va a poder ver a través de lo que voy a platicar. He visto algo muy común y también es parte de mi historia. La familia de repente te dice, tienes que dejar de beber, tienes que dejar de consumir, te llevan a un grupo y pasa una magia muy cabrona. ¿Qué? Pasan dos o tres semanas, o dos o tres meses, o después de uno, dos o tres años y empiezan. Oye, ¿y por qué no te quedas? Mira, te voy a enseñar algo que no te enseñarás. No sé, no, vamos a ver una película, ¿por qué no quieres estar con los niños? Entonces, también pienso que, que, que parte de, de, del éxito que cualquiera de nosotros pudiera también llegar a tener es, es, es de tener una, una buena pareja, ¿no? Una buena compañía que te impulse. Entonces, y por lo que estás diciendo ahorita, me gustaría que tocáramos el tema de, de cómo es que tú llegas a esta parte de, el día de hoy estar al frente de una clínica, porque tiene un papel de responsabilidad enorme que no necesariamente todos quieren llevar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo surge la idea de, en ti, de en algún momento, este, decir, ¿sabes qué? Yo quiero abrir una fuente de vida con esta intención. Yo salí, o yo, 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 este, formé parte de un grupo, este, casi cuatro años, se llama Reencuentro, el grupo, y la verdad es que a mí me enseñaron cosas muy buenas, güey, o sea, cosas buenas en el tema de amor, cómo se trata un adicto, ¿no? Cómo puedes llevar a un adicto a, 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 a reintegrarlo a una sociedad sin, sin tener que obligarlo, sin tener que, que someterlo, sin tener que, que maltratarlo. O, perdón, antes, ahí, quiero, para nuestros amigos de Reencuentro, que seguramente van a estar viendo este, este contenido. Ojalá. Sí, sí, este, siempre, siempre me ha llamado la atención que cuando Charlie se refiere a ellos, siempre dice, el mejor grupo de México, ¿no? Sí. El mejor grupo del mundo. ¿Por qué? Pues porque ahí estuve yo. Ah, claro, ¿no? Justamente es eso, ¿no? Donde, donde, donde tú encuentras esa pertenencia es donde dices, es el mejor grupo. Decías tú ahorita, ¿cómo tratar a un adicto? Con amor. Ahí aprendí a tratar al adicto con amor. Este, después abrimos otro grupo, este, con, con un compañero. Eh, he estado brincando ahí en varios grupos, no porque no, no pertenezca, sino porque siempre me ha gustado como explorar el, el qué sigue después de, el, el cómo desarrollar grupos, ¿no? Y, este, digo, voy a, voy a hacer mención de estos grupos porque los quiero y siempre son mis amigos, los AA, el grupo Doctor José Luis Cruz, este, el grupo Segunda Tradición, Primera Temporada. Eso. Este, este, el grupo Guerreros de Dios, de la Marina Pantera, este, bueno, recientemente la Clínica Provit y el día de hoy, que ahora sí es el mejor grupo, Clínica Diluti, Segunda Tradición, que es el que forma, el que ahorita, el cual formo parte. Este, este, y, y aquí, aquí vine a traer la idea de, de ayudar, ¿no? De hacerle saber al adicto que hay una manera de recuperarse a través del amor, pero también a través de valorar las cosas buenas que me llegan, ¿no? Las cosas positivas en mi vida. Y hablo positivas desde tomarme un buen café, desde tener una buena compañía, desde tener una buena charla, desde, desde disfrutar un baño caliente y saber que, que estoy vivo, ¿no? Y dice, a mí me enseñaron una, una palabra muy, muy perrona, muy chingona, que decía, pagaste un boleto muy caro para estar aquí y hoy te mereces todo, ¿no? Y, y todo, pues es todo, ¿no? Porque, pues me siento hijo hoy de una, de una figura, de un poder superior grande y entonces el día de hoy, pues por eso empezamos con el proyecto de, de Clínica Diluti, Segunda Tradición. Fíjate, ¿qué, qué, qué proyecto tan chingón? ¿Qué cosas yo he podido ver de ti? Ahorita mencionabas la parte de, de, de la búsqueda incesante o de la búsqueda constante de, de, de querer saber qué más sigue. Eh, eh, un proceso en reencuentro, que después te vas a José Luis Cruz, que después, este, se inicia la primera temporada, el Segunda Tradición. Esa temporada, por cierto, yo la conozco perfectamente. Estuvo buena. Este, estuvo muy buena. Eh. Me quiso pegar. No, no. Eso lo corta. Ese, ese, ese es parte de, de algo que sucedió, eso es muy, muy chistoso. Eso, quiero, quiero mencionar esta anécdota que, que, que ahorita, digo, no lo tenía pensado. Este, en algún punto, me gustaría que, 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 que fueras tú, que me gustaría que fueras mejor tú. No, güey, ponte la más que me meta la verga. Ponte la más que me puedas dar los de la madre. No, este, que, que fueras tú quien platicara como esa experiencia, porque a lo mejor desde mi perspectiva, yo sigo pensando que yo estuve bien, ¿no? Fíjense que, siempre me he juntado con gente verga, y lo digo así con, con, con cada letra, güey, ¿no? Porque, desde este ser humano que tengo aquí al lado, otros amigos, Alejandro, Paul, este, otros que, que, que también por ahí se me van, pero Marquito, ¿no? Marquito, el Ernesto. El Ernesto. Este, teníamos un grupo pequeño, éramos cuatro personas, teníamos pensado un aniversario, güey, ¿no? Pero nuestra proyección siempre ha sido, hijo, güey, de locos, güey, o sea, un salón, güey, y cien personas, y personalidades, güey, ¿no? Que vayan a compartir la chingada, y, pues, cuando llega el momento de dar dinero, pues, nadie trae, güey, ¿no? Y yo, ¿cómo quieren que rente el salón? Pues, si no han dado, güey, es, ¿no? Y empezamos ahí con unos dimes y diretes, y de repente, pues, se calentaron los ánimos ahí en la junta del aniversario, y ya, no, pues, pinche, este, pinche sacón, y no, que a todas, y empezamos ahí a hacernos de palabras, y ya. Este, güey, me estaba cantando un tiro desde la tribuna, y yo en la pinchecilla viéndolo, y yo, pues, yo, la neta, soy bien jotón para los vergasos, güey. Yo también, yo también, sí cabe aclararlo. Y a este, güey, que mis bajas y su puta madre, y yo, pues, no, güey, sí, ya, ya hacemos el aniversario, chingue su madre. Más bien me obligó, pero, pero no, para que sepan, el final salió de poca madre, y algunas personas nos acompañaron, estuvo el brazo, la pantera, el padrino Giro, o sea... Héctor Díaz. Héctor Díaz, gente, gente muy, muy linda que nos acompañó esa vez. Y que salió, la neta, a modo como, como cada, como Dios quiere, güey, ¿no? Porque salieron las cosas como, como tenían que salir, y este, y digo, yo creo que esa parte de conocer, como hasta dónde podemos estirar la liga como compañeros, ¿no? Nos dio esa, nos dio hasta, el día de hoy, esta gran amistad que tenemos hoy. Justamente, hacía, hacía yo un poquito de remembranza, ahorita que tú estabas platicando de eso, y que ese grupo de amigos que salieron de un lugar con toda la intención de poder estar cómodos, de poder estar tranquilos, de poder seguir creciendo, porque al final de cuentas, y en esa parte creo que se empata con lo que estábamos abordando de ti, cuando se abre según la tradición, como de una forma más independiente, y el grupito, mi alegría, ¿no? Aprendemos y jugamos, porque no sabíamos, o no sabíamos del todo, ciertas cosas que se tienen que hacer, en el camino se cometieron errores, y poder aprender de esos errores para enmendar y poder triunfar, como para que el día de hoy, porque yo vi ese proceso de ahí, nos separamos todos, no por, no por, digo, cabe, porque la claridad no me dio en la madre, ni yo a él, pero no, todos en algún punto tomamos un rumbo diferente, y después de un tiempo, casualmente, nos volvemos otra vez a juntar, para este proyecto de aquí, de segunda tradición, y, pero ya como clínica, ¿no? Ya atendiendo a una persona que llega, este, la gran mayoría de ocasiones, en un estado crítico o complicado, y esa búsqueda incesante en ti, yo la he podido ver y palpar, yo recuerdo, y quiero mencionar ahora, el grupo, por ejemplo, con la pantera, ¿no? Con el, ¿quién como Dios? No, el guerrero de Dios, este, me van a poner en la madre, luego que vaya para allá, ahora ya no me van a invitar a compartir, entonces, este, en ese proceso, yo recuerdo a Charlie, déjenme decirles, este, no es porque sea mi padrino o porque esté sentado hoy aquí, pero dejó de fumar, Charlie, este, se convirtió de ser un, 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 un niño popis, un niño de linda vista, un niño así, según bien portado, que, que igual, ¿eh?, traía unas pedotas que ya nos platicó, en convertirse en un güey más, más, más entró, ¿no?, para ciertas cosas, que ya no te intimidaba a la terapia, que entonces ya eras tú, tú siempre has tenido esa parte de liderazgo y considero que el día de hoy, el, el lugar en el que tú estás, en más de una ocasión, yo me he acercado contigo para poder platicar y decirte, güey, lo que tú tienes, el don que tú tienes, difícilmente alguien lo tiene, y tienes como para abarcar tanto, güey, o dentro de tanta locura, porque seguramente vives una locura, ¡ay, cabronsísima!, de todo el tiempo estar pensando en una, en otra, en otra, en otra, en otra, en otra, y en 16 ideas a la vez. Ah, pensé que amantes, güey. No, ya me exhibiste, güey. Estamos hablando, güey, estamos hablando de... Sí, güey, pero es que estamos diciendo que es parte medularia al rato que te manda a dormir al carro, güey. ¿Qué pasa, güey? Parece un chiste, pero es muy bien. Entonces, el, el que, el que tengas esa parte de, de, de liderazgo, creo que es algo, no sé, si, si pensar que naciste con él, o lo fuiste creando porque en algún momento que yo estaba en reencuentro decían que ahí se hacían líderes, ¿no? Y, y el día de hoy que yo veo la parte donde tú aquí trasladas todo ese amor, porque déjen, déjen, déjenme decirles, ahorita yo puedo percibir esa sensación y cuando pensé que ibas a soltar ahorita las de cocodrilo, yo estaba a punto de ponerme a llorar contigo porque... Siempre nos pasa. Porque eres un güey bien emocional, güey, ¿no? Porque eres un güey que, que, que a pesar de toda esa fuerza que tú le puedes transmitir a alguien, toda esa confianza, eres un güey que también tú te sientes y eres aprehensivo. Y yo creo que esa parte de la aprehensidad, pues, contigo es, 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 de una forma única. ¿En qué momento, eh, después de haber estado en un lugar, en otro lugar, tú decides, me voy a aventar a esto? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Dónde estuvo? ¿Cuál fue la última pieza del eslabón como para decir, sí, chingue su madre, vamos a abrir un grupo, vamos a abrir una clínica, güey? Fíjate que a mí, dentro de los... Y esto es, esto es como que pasa en toda la vida y en todos los grupos. Siempre vi como que ciertos tipos de injusticia, que no son injusticias, sino son cosas de la vida y de los grupos, donde yo decía, si yo tuviera un grupo, yo no haría eso, güey, ¿no? ¿Cómo qué? A ver, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Eh, voy a hablar de algunos, ¿no? Tomar dinero, ¿no? De la, de la, de la, de la séptima, este... Agua. Disturbiarse dentro de los grupos. A ver, 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 ¿qué es eso de disturbiarse, güey? Bueno, para los que no saben, disturbiarse es tener una relación dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, este, tener a la... Le llaman la primera dama, ¿no? Que, que vengas ahí a una mujer paseando y, y exhibiendo dentro de los grupos. Y, y a mí nunca me ha gustado, ¿no? O sea, de repente el, 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 el someter, ¿no? A la gente, el controlar a los servidores. Servidores son los que forman la parte de la mesa de servicio. De ahí viene el nombre de Segunda Tradición, porque siempre he querido que la conciencia sea la que manda dentro de los, dentro del grupo. Este, ese tipo de injusticias y de cosas que pasan dentro del grupo, este, no me gustaban. Entonces, a mí siempre me enseñaron, ¿no? Si no te gusta lo que pasa aquí, güey, pues estás tu grupo, güey, ¿no? Y un día, en una pinche borrachera emocional, estaba viendo hacia la ventana, güey, güey, como el Michi, güey, y, este, y dije, voy a abrir un grupo, güey. O sea, pues, güey, no mames, o sea, siempre... A ver, espérame, espérame, el pensamiento así de, pues, ¿qué tanto puede, qué tanto pedo puede ser abrir una clínica? No, pues, como yo como los veía pendejos, y decía, este güey es un pendejo, este güey es un pendejo, pues, dije, pues, también yo, güey, pues, estoy menos pendejo que ellos. Ok. Y se da la oportunidad en, en un tema de, de abrir la clínica, y con una, con una sociedad, y, este, y empieza, ¿no?, el proyecto. La verdad es que con mucho miedo, de inicio, porque yo sé que no trabajo con perros ni caballos, este, son vidas, son... No, pareciera, ¿no? De repente pareciera como que es complicado esa parte. Ajá, pero cuando empiezo a trabajar con la banda, con los enfermos, este, empiezo a sentir un chingo de pasión por ese perro, ¿no? De amor, güey, porque es como, como el amor que yo siempre he querido, güey, o he buscado como que en papá, en mamá, en la esposa, en la gente de afuera, pues, güey, ahora, dáselos, güey, ¿no? Ahora entrega ese pedo, ahora, ahora, como dicen, este, consola sin ser consolado, ama sin ser amado, o sea, está cabrón, güey, pero es algo que me llena, güey, o sea, yo... Llega alguien, me enamoro y me apasiono, güey, y se va y sufro, güey, ¿no?, como todos, pero siento que es parte del proceso, güey, ¿no? O sea, el tema, regresando al punto, el tema de abrir el grupo fue querer quitarme como esas cosas que hacían los grupos y creer que en este grupo, en esta clínica, podemos hacer eso, ¿no? Que el adicto no tenga como la percepción de aquí se roban el dinero, ¿no?, aquí toman el dinero para sus intereses propios, aquí se chingan a las compañeras, o sea, güey, o sea, aquí no pasa eso, ahora recupérate, güey, porque el fin es ese, ¿no? Te quitamos todo lo demás para que en verdad vengas a recuperarte, güey. Fíjate, fíjate qué chingón el poder verlo tan... tan a la mano, porque en algún punto de entre la literatura dice nuestra intención es allanarle el camino a aquel que está detrás de nosotros, o a aquel que está por llegar, güey. Y fíjate, yo creo que es eso que acabas de mencionar del robo de dinero, de las borracheras, o de diferentes cosas que pudieran pasar, entre ellos el disturbio y todo eso, llegan a causar ciertos prejuicios, ¿no? Tanto en la persona que está en el proceso, a veces hasta con la familia. Claro. Y entonces, la idea, el concepto que tiene es decir, quiero quitar la basura para que cuando llegue el adicto a querer encontrar eso que le pueda ayudar, lo encuentre ya sin basura, güey, ¿no? Inevitablemente, estoy seguro que en el camino, en este proceso, que sé perfectamente, estamos por cumplir dos años aquí en la clínica, este, en estos dos años has tenido que aprender un chingo de cosas. ¿Cuáles son esas cosas que más tú puedes destacar que has tenido que aprender? Mira, yo creo que una de las más importantes es que la última palabra no la tengo yo, la tiene un poder superior, ¿no? Porque a veces yo he dicho, no mames, hice todo, güey, o sea, ¿no? A los compañeros, ¿qué te hizo falta, güey? Para que no te dieras en tu madre, güey, ¿no? ¿Qué te hizo falta, güey, ¿no? Esa es una, güey, el saber que Dios es el que está encima de todo este pedo, este, y la otra, güey, es, pues, que el precio que tienes que pagar, güey, por estar en esta madre, güey, y digo esta madre porque soy un lepero, pero, en esta onda, güey, en esta, en esta sociedad, güey, de amor, güey, porque así lo veo hoy, que es una sociedad de amor, es a veces, este, pues, dejar a la familia, güey, ¿no? O sea, hacerlo a un lado, hijo de pucha, este, hacer un lado en tiempo, en dinero y en esfuerzo, güey, ¿no? quitarle a veces el, el dinero, no, no quitarle el dinero de mi esposa como tal, sino quitarle más bien la onda de, de a veces los lujos, güey, las salidas, el de hoy no salimos de viaje porque hay cosas que hacer en el grupo, güey, Y mis niños, pues, a veces, este, truncar esa parte, ahorita, afortunadamente, este segundo año, güey, este, se cruzó la pandemia, pues, imposible salir y hacer algo fuera de casa, pero, pero a veces el tiempo que tengo que estar a veces con mis niños, güey, pues, a veces estoy escuchando un adicto, güey, Estoy sentado con, con un güey que no se quiere quedar o que ya se quiere ir y este, y eso sí es como, son como cosas que digo, hijo de su puta madre, qué precio tan caro, güey, pero, pero pues es parte de la enfermedad, güey, También. Fíjate, tres cosas que yo puedo observar de lo que me acabas de decir y que de verdad merece toda mi, mi admiración, de verdad, toda mi admiración porque, yo se lo he comentado a manera personal y la última ocasión que yo tuve la oportunidad de estar en un aniversario de él, le dije, todos quieren tu lugar, güey, no, todos quieren estar como al frente y dirigiendo, todos admiran a Charlie, el padrino, ahorita que te quitaste la máscara del padrino y que veo esto, güey, para mí es justamente de lo que yo me quiero nutrir y no me refiero a hacerte llorar o a verte que sientes, güey, no, sino justamente a esta parte humana de decir ese es el precio que se tiene que pagar por querer mejorar no para ti, sino quizás hasta para alguien más. Lo pudiera traducir en cosas como amor incondicional, güey, como en gratitud total, güey, hacías mención de, y has hecho mención de Dios o de un poder superior y yo quisiera preguntarte cuál es el concepto que tú tienes de, que a mí me sigue atrayendo y me sigue gustando, me sigue llamando la atención, ¿por qué? Porque eres alguien que logra transmitir esa parte, güey, ¿no? Poder ser atractiva la forma en como tú hoy ves la vida más de uno de nosotros queremos. ¿Cómo, cómo es como tú concibes esa parte de Dios? Fíjate que yo llegué, vengo de un hogar católico, este, me fue muy complejo entender el catolicismo como tal, llego a alcohólicos anónimos y me dicen creen en un poder superior, yo venía con la ideología de ser como el intelectualoide, ¿no? El que se lo sabe todo y que los planetas y que Darwin y que todas esas madres y entonces me doy cuenta que hay cosas que pasan que yo no hago nada, güey, ¿no? Y es una palabra que tú usas mucho y a mí me encanta, güey, ¿no? Hay muchas cosas que hoy, el día de hoy vivo que se resuelven, güey, o sea, que te dicen, que ya está, güey, tú no te prohibís, ¿qué pedo? ¿no? Entonces, yo empiezo a leer una, 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 una técnica, teoría, o no sé, le llama a la gente de muchas maneras, pero me late la metafísica, ¿no? Y no es de ganar dinero y no es de tener dinero, es más bien como de decirme que la responsabilidad de la vida que el día de hoy tengo es directamente mía, ¿no? Acompañada de un poder superior y mi poder superior siempre lo consigo como ese, como ese entrenador de box que está como en la esquina del cuadrilátero, de horta que están los luchadores, está en la esquina del cuadrilátero y que yo estoy en la pelea de la vida, ¿no? luchando contra todo, contra, contra el, contra mi familia, contra el clima, contra mis emociones, contra el alcohol, contra la droga, contra el trabajo, o sea, siempre la batalla es ahí y que cuando me acerco a la orilla o la esquina más bien él es el que me limpia ese sudor y me dice, hijo, párense, güey, no pasa nada, un round más y dele con todo, ¿no? Entonces, este, siento que no es mi cómplice porque tampoco lo es, o sea, es un, es un ser que me dice, güey, no mames, o sea, ¿quieres dinero? Pues párate y búscalo, güey, o sea, no mames, yo te di, te dice humano, güey, dos patas, inteligente, dos pies, este, chíndale, güey, güey, patalacheale, güey, eres inteligente por eso, o sea, a veces ahorita comentabas el tema de liderazgo, o sea, güey, ¿quieres que la sociedad cambie? Pues ser líder, güey, no seas borrego, sea un lobo, güey, De ahí el eslogan de la clínica, o sea, ser un lobo, este, tú ve y haz que las cosas cambien, güey, Y a veces es eso, güey, ¿no? Mi disciplina y mi obsesión de decir, güey, tal vez todo el pinche esfuerzo, valga madre, güey, en un tiempo, en un futuro, pero sé que no me quedé con las ganas de hacerlo, güey, no sé que dije, no mames, o sea, le entré con todo, güey, o sea, hasta donde pude, y siempre acompañado de esta, de esta, de esta imagen, ¿no? Del poder superior, que me dice, güey, vamos bien, güey, ¿no? O sea, no hay pedo, la batalla, tú vas ganando, y tú todo moriteado, güey, pero tú vas ganando, güey. Y cada día, güey, la verdad es que cada día, o sea, cada día es una experiencia nueva, o sea, la otra vez te platicaba, yo no dejo que una, que una junta no me deje de sorprender, güey, ¿no? O sea, y siento que ahí está Dios, o sea, me dice, güey, acá no, cabrón, no está solo, y lo ven ustedes, lo ven sus ojos, lo ven su terapia, lo ven en sus vidas, en su familia, y eso me hace sentir muy honrado, güey. Fíjate que, que esta parte de la gratitud que yo te hacía mención, el hecho de poder, eh, ser tan agradecido como yo veo que tú lo es, hoy en día, que poca gente quiere, quiere llevar a cabo eso, ¿no? Constantemente se vive dentro de Alcohólicos Anónimos, eh, el programa es interpretativo, y en algunas ocasiones pudiera parecer como algo acomodaticio a modo, de, yo me puedo acomodar siempre y cuando a mí me convenga, ¿no? y dice, el programa es personal, y, 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 pues solamente me preocupo por mí, y yo en ti veo un güey que va más allá, ¿no? Que se está preocupando a veces hasta por la abuelita del güey que está bandeando para que, si este pendejo se da en la madre, su abuelita se va a sentir mal, y todo lo que pudiera acarrear, o sea, tanta, tanta idea, yo te decía, tanta locura, este, gente como tú, que, a la cual yo admiro, puedo pensar que, que, que paga un precio muy caro, y dentro de ese pagar un precio muy caro, también las satisfacciones, a pesar de que puedan ser pequeñas, son muy grandes, quisiera que nos comentaras, por ejemplo, el tema de, de, cuáles han, han sido las satisfacciones que ha traído para ti, la clínica, tengo, muchas, porque la verdad es que tengo muchas, 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 una, y de entrada, y lo digo aquí, este güey sabe que no, no me gusta alzarlo, o ensalzarlo, pero, una es que este hijo de la verga está estudiando ahorita, ¿no? Este, hijo de me llena, me llena, güey cabrón, me llenas, güey, ¿no? Este, juntar a mis amigos, güey, Amigos de AA, este, siempre para la onda de, 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 de tener gente que quiero cerca, güey, ¿no? Y la gente que se ha recuperado, güey, o sea, la gente que, que el día de hoy, es, es cantera, güey, ¿no? De, de clínica de lupis en una tradición, güey, o sea, un Julio, un Benjamín, güey, una Viri, güey, o sea, este, digo, por mencionar algunos, güey, Que han estado en este pedo del grupo, güey, que han estado talachándole, güey, que han estado bien comprometidos con el, con la clínica, la gente es que, son cosas que digo, no mames, güey, cada, cada maldito puto día vale la pena, güey, ¿no? Es el precio que se paga, porque, digo, te pongo que te hace un rato la familia, pero, pero, pues, puta, güey, me sembraron una mamada que dicen, todas las cosas de Dios, y Dios va a hacer las tuyas, y, tengo mucha confianza en que estoy, estoy haciendo algo bien, güey, ¿no? Y, y fíjate, yo, desde, desde esta parte, güey, la, la perspectiva que yo tengo de, de, del proyecto, de la clínica, de, el trato que tú tienes, a mí me sorprende, a veces, la, 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 la maldita calma con la que a veces te conduces, porque, que de repente para mí puede ser desquiciante que alguien esté diciendo cosas, o esté haciendo cosas, pero, sin embargo, yo he visto en Carlos Suárez, un güey, así firme, ¿no? Que, 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 que puede mantenerse inerte ante ciertas situaciones, pero que actúa como debe de actuar, y como solamente pocas personas puede, puedo pensar que van a actuar. Carlos, yo he visto que no es un güey que actúa visceralmente, sin embargo, este, sé que, sé que se cometen errores en el camino, y dentro de estos errores creo que has aprendido, en la primera, ahorita que, que hacías mención ahí, para, para la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo, eh, el tema de la primera etapa de segunda tradición, hoy, eh, clínica, segunda tradición, clínica, dilupi, dilupi, segunda tradición, este, con más estructura, con más forma, hablas de Benjamín, de Viri, de Diego, de Vicente, de gente, que, que a final de cuentas, algo, algo, de verdad, algo, tú les estás logrando transmitir, y esta parte de decir, güey, yo te escucho, y tú me dices, en todo esto que llevamos platicando, llego a los 26 años, llevas 13 años, sin consumir, antes de tener 40, estás al frente de una clínica, donde mucha gente quiere una vida ejemplar, o una vida como la tuya, güey, ¿qué sientes el día de hoy, de, de, de ser tan amado, tan bien acogido, güey, en esta tu casa? Pues es que, se siente muy bonito, la verdad es que, no, no sé, creo que, siento, es exactamente eso, la manifestación exacta de Dios, güey, ¿no? O de mi poder superior, este, todos los días que llego, o sea, siempre soy bien recibido, muy, muy abrazado, muy, digo, hasta con lo del COVID, está cabrón, pero, pero muy, muy querido, güey, muy atendido, este, no me gusta, y tú lo sabes, no me gusta que me atiendan, y que padrino, y yo, me gusta más servir a mí, porque siento que eso es lo que sé hacer bien, güey, ¿no? O sea, siento que eso es lo que, que, que hago, y digo, otra cosa que también tú conoces, lo conoces muy bien, es que no, no sé cómo, cómo manejar el tema del cariño y del amor, ¿no? O sea, cuando me dicen te quiero, y es como, ¿y qué hago con esto? Y siempre he sido, digo, desde que empecé a esta onda, siempre he tratado de buscar el camino, de, de saber cómo recibir esta parte, ¿no? Yo sé que, que lo, como lo regreso es, es, con cariño y con amor, pero no sé cómo, cuando ellos me lo dan, o la gente me lo da, mis ahijados me lo dan, no sé qué hacer con él, ¿no? Y es complejo para mí. Aquí en esta, en esta última parte, a mí me gustaría como poder conocer, ¿quién es Carlos con mi papá? ¿Por qué? y sé que pones carita así como de, ¡ay! El, el último, el último aniversario, o el más reciente aniversario, sé perfectamente que, no, yo, digo, no fui yo el único, y eso a lo mejor me entra un poco de consuelo, este, por temas como, lo acaba bien de mencionar, la pandemia, el hecho de que no haya mucho contacto social, el poder estar dentro de una junta de, de aniversario, para mucha gente en las juntas de aniversario, particularmente en estas clínicas, en esta clínica, hemos optado, o hemos adquirido, algo que nos enseñaron en algunos otros grupos, el que al final de la junta, se pone una canción, y a mí me tocó escuchar, que no te pusieron una, o sea, tú no elegiste una canción, alguien te mandó una canción, ¿cómo es Carlos con mi papá? Pues mira, como tal, no sé cómo soy como papá, porque no lo sé, o sea, digo, yo creo que el resultado va a ser cuando mis hijos sean grandes, y me tengan abandonado en un asilo, que seguramente también lo pasaré, seguramente te van a ir, pues ahora ya quédate en tu clínica, órale, por eso lo estoy haciendo, para que aquí ya me estén, todo es un mentalidad de tiburón, totalmente, ¿no? Para que me estén pasando en mi silla de ruedas, ok, no sé cómo soy como papá, sé que tengo unos hijos maravillosos, y digo, no me pongo yo ese sombrero, porque mi esposa ha hecho, como toda la labor de educación, y de estar con ellos, y te digo, de apoyarme también en el, en el, detrás de, güey, no en el bag de, este, papá tiene que hacer esto, porque necesita estar ahí, ¿no? Pero, me siento amado por ellos, güey, o sea, me siento muy querido, muy, muy querido, el hecho de sentir que, que, que me canten una canción de mi aniversario, ¿no? Que me agarren de la mano, güey, que, que el día de hoy te va a ir a dormir en mi cama, y estar conmigo, eso me, siento que es como una respuesta de, de la vida, güey, no, de, de que no estoy haciendo tan mal el trabajo, porque, si bien es cierto, el, mi vida o mi, mi infancia no fue la mejor, tampoco la peor, pero sí, siempre he buscado que la infancia de mis hijos sea de mucho amor, güey, ¿no? De mucho amor, de, de toda índole, de, en tema de materia, en tema de, de palabras, en tema de abrazos, en tema de, de comprensión, bueno, y, y hasta de enseñanza, bueno, de quererle, de quererlos educar, bueno, es decir, con mucho amor, y yo creo que ese ha sido el resultado, ¿no? que, pues que me quieran, bueno, digo, ya se después me abandonan, ya es otro pedo, ¿no? Yo me lo busqué. Charlie, qué, qué, qué chingón para mí es poder aprender, porque a final de cuentas sigo aprendiendo yo de ti, no nada más de ti, sino de la experiencia que tú tienes, que no es poca, eh, dentro de, de, de toda esta plática, ya, ya creo que pude contemplar ciertas cosas, o puedo yo sentir que, que va a haber gente detrás de, de, de su computadora, o de su teléfono, desde donde nos estén escuchando, y viendo, que va a haber gente que pueda sentir cierta empatía por lo que estás haciendo, o, o que pueda recordar quizá, que tú has sido una de esas personas, que en algún momento le ha, o nos ha atendido la mano, porque me incluyo, así, güey, hoy, hoy me gustaría por último preguntarte como, como la parte de, en ti, el día de hoy, ¿qué es lo que más anhelas, Carlos? ¿qué es lo que más anhelas, sin el padrino, sin el líder, sin el, no, Carlos, ¿qué es lo que más anhelas? De manera personal, este, seguir con mi familia, ¿no? O sea, espero que, que, que no tenga algún momento que, que, que curar el tema de la familia, y no porque estemos mal, sino porque sé que, la distancia llega a causar este tipo de situaciones, espero poder mantener ese equilibrio, en el tema de lo del grupo, la verdad es que, híjole, a mí siempre, siempre he querido que, que la gente que está en mi cargo, o más bien a mi, cerca de mí, güey, en mis aijados, güey, este, pues fueran líderes, güey, ¿no? Y fueran líderes porque, quisiera que pudieran ver a través de lo que el día de hoy, yo hoy veo, ¿no? El, el ser agradecido con Alcohólicos Anónimos, el ser agradecido con Dios, con la vida, güey, este, y puedan disfrutar de estas cosas, no estoy hablando de, de la separación de una familia, sino, del ver a alguien recuperarse a través de, del poder encenderle la mano, ¿no? Yo sé que el día de hoy, de lo que yo tengo, güey, es, es todo, es todo por gratitud, güey, o sea, porque quiero regresar a algo de lo que me dieron, ¿no? Entonces, este, lo que más anhelo es, es eso que, que la gente que me rodea pueda, alcanzar o ver, o estar, más arriba que yo, mejor que yo, o poder liderar mejor que yo, ¿no? Porque todos son, sí me gustaría verlo, ¿no? Como el día de hoy, ¿no? Pareciera chiste, pero, me gustaría decir, que yo soy padrino del psicólogo, güey, que es verga, y que hoy tiene un canal poca madre, que tienen que ver hijos de la verga, porque, si no, güey, emputar. Sí, este, es, es muy cagado, el, el, lo que, lo que sucede dentro de los grupos de alcohólicos anónimos, perdón por las lágrimas, pero, lo que sucede en los grupos de alcohólicos anónimos, una vez que, que yo llego, me dice, no, no vienes a buscar amigos, pero, con el paso del tiempo, de los años, la convivencia, el estar escuchando a veces los problemas, el estar escuchando la solución de los problemas, el estar escuchando la adquisición de nuevos problemas, este, te va, te va anclando, te va familiarizando, y, y yo en más de una ocasión, igual con, con lágrimas en los ojos, les decía, son mi familia por elección, porque esta es la que yo sí puedo elegir, ¿no? Yo puedo pensar en que puedo ir a cualquier grupo, pero hoy, hoy mi casa es, es segunda tradición, hoy mi casa es, al lado de, de Charlie, al lado de, de banda, que, que ha estado conmigo, y que me ha escuchado, mucha, mucha gente nueva, que yo hace un tiempo, me preocupé, y quiero mencionarlo así, como tal, cuando en alguna ocasión dijo, haciendo referencia a mí, y a otras personas, que ahorita no voy a mencionar, pero que decía, fíjense, de que estos putos crezcan, refiriéndose a compañeros nuevos, porque cuando ellos crezcan, ya no los voy, ya no voy a estar, como que tan atento de ustedes, y creo que esa parte, de, de la formación de nuevos líderes, conforme a lo que me estabas diciendo, de, de, de que es lo que a ti te gustaría, has estado haciendo, un trabajo muy chingón, wey, creando nuevos líderes, a mí, impactándome, de tal forma, como para decir, ya desapendejate, y tienes cosas, que puedes hacer, wey, no, cosas que le puedes mostrar, a, a la gente, al mundo, de que, de que estás loco, y que, que eres drogadicto, sí, pero que hay otra parte, wey, no, una parte donde el alma, encuentra cierto alivio, hace, hace unos años, escuchaba yo a Ceci, una amiga de, de igual de doble A, que me decía, en Alcohólicos Anónimos, venimos a encontrar, el brazo que te falta, wey, no, porque lo tiene alguien más, wey, y a través de, de encontrarlo, wey, este, lo vamos a poder compartir, vamos a poder hermanarnos, en un camino, que, que, que todo esto, de, de, el estar pensando, constantemente, que tenemos un problema, y verlo como algo que tú decías, el round todavía no termina, la pelea continúa, no, sigues, sigues teniendo la, en la mente, el hecho de decir, yo todavía le quiero arrebatar más a la vida, seguramente Carlos, en algún punto, este, habrás hecho tan buena, tan buen trabajo, que más uno de tus aijados, hoy, te va a poder compartir de su experiencia, y te va a poder decir gracias, como el día de hoy, yo te lo digo, a manera de, de, de aquí, de nosotros, el, parte, parte del canal, de la banda que, que estamos aquí, te queremos hacer entrega de, de un, un presente, una, una máscara, o sea, una playera, una máscara, este, el huracán Ramírez, es, particularmente, es mi personaje favorito, de las luchas, este, pensé que iba a ser perfecta, pensé que iba a ser una del PRI, wey, así, bota, ¿no?, bota verde, ¿no?, ahora que está de moda, no, me la voy a poner, wey, pues, ¿sabes qué?, si hay algo que, me pongo, lo que me regalan, wey, con esa intención, con esa intención la traje, porque dije, no se va a poder negar, si se la regaló, no se la va a poder, no se va a poder negar, te agradezco, Charly, mucho, el tiempo, el espacio, el cariño, la enseñanza, wey, de verdad, es algo, es algo honroso para, para mí, nuevamente reitero, a todos, a todas las personas que, que están viendo este video, les recuerdo, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, poderlo compartir, para que lleguemos, a más personas que quizá el día de hoy estén titubeando, acerca de lo que están haciendo en Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, o el programa de recuperación, que tú le quieras poner el nombre de lo que le quieras poner, funciona, y veamos el claro ejemplo, ¿no? Carlos, muchas gracias, un saludo también para tu familia, tus hijos, continúa, wey, no dejes, no dejes, independientemente de lo que suceda, este, yo te lo he dicho, ¿no? Conmigo, en lo que yo pueda, voy a estar incondicionalmente, te agradezco mucho, nos vemos la próxima semana, ahí seguimos esperando, sus comentarios, ahí abajito, les van a aparecer, espérame, espérame, falta Insta y Facebook, Clínica de Lupi, Segunda Tradición, en Instagram y en Facebook, ahí nos vemos, búsquenos en redes sociales, estamos en contacto.